¡Me mueve! ¡Eso, barril es el chopín! ¡La, la, 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 la! Dame mucho más cerveza Yo me quiero emborrachar ¡No me muevas! ¡Con barril de chopín! ¡La, la, 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 la! ¡Dos barril es el chopín! ¡La, la, 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 la! ¡Eso, barril es el chopín! ¡La, la, 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 la! Dame mucho más cerveza Yo me quiero emborrachar ¡Y nos vamos arriba! ¡Eso, barril es el chopín! ¡No hay caras, no hay caras, no hay caras! ¡Ne, no hay caras! ¡No hay caras, no hay caras, no hay caras! Y vamos a cantar esta noche